Aquí está la casa que compramos Kimberly, mira, mira que bonita Ay, esta tiene escalera, eh Si, pues si, dos pisos, claro Hola Esta es la casa de nosotros, mija Mira, esta es Aquí el comedor que después tenemos Claro, te supones que usted la cocina cocinando Ajá, esa está combinada con verde, que está bien bonito Me gusta la combinación del color verdecito que tiene, fíjate Esto es, para el futuro, una combinación de una casa que uno tenga Ajá Tiene, lo único, ve, este balcóncito que tiene es chiquito Pero uno, uno le tira balcón para allá Con cemento así para el lado Y le hace un de esto Se ve bien Este es de dos pisos Este es bueno, porque uno está aquí y uno tiene que subir escalera Lo que pasa es que este no es el máster No, yo sé Pero esto es para, pues, si no, no Ajá, visita Uno no quiere No quiere subir, el baño es sencillo Un clóset de la escala para los pejos que duermen ahí Muchas veces hacen esas Ajá Ajá, un story zoom La cocina Me gusta más la cocina del otro Esto es la escalera ¿Ah? Y no la agraba Sí, no la agraba Verdad, que brrr Este es el máster Más de agua Este máster es más grande Se ha hecho una playa Uff Mira, este tiene Este baño está brutal ¿Qué cosas? No tienen bañera Ducha Ducha, sí Pero con ducha se ve chévere Pero acá todo lo hicieron en verde Ajá Esta como es verde Mira la alfombra como la que yo traigo a casa Mira, aquí van las lavadoras Ajá Y yo se la pusieron hacia abajo Para guardar Para que no unpa Sí, no Acá hay agua y daña el piso Un cuarto también Ajá Como después Cuarto, oficina Y ese es el clóset Esto es una minisala Aquí mejor una oficinita mejor Sí Mira que dulce hace eso Y la vista y el laguito Ese es el clóset Ah, un clóset Ah, ok Sí Entonces Este es otro cuarto Este tiene que estar con otros cuartos Sí ¿Qué es eso ahí? Ajá Esta cuando hace ese ruido Hay algo que hicieron mal ahí Ajá Sí, no Eso es algo malo Eso tienen que repararlo No se supone que es ese chichillo Este baño En silla Ah, tiene un baño por lo menos Ese chichito de todo que está ahí Eso es un fallo No se supone que haga así Con el tiempo se craquea Y este es otro cuarto Esta caja tiene un cuarto Tiene como cuatro Arriba tiene cuántos cuartos Uno Uno Dos Tres Este que está aquí Este que está aquí Es un antesala Tres Pero vamos a poner tres Cuatro Cinco Cinco cuartos de arriba Wow, y uno abajo Ah, tiene seis Tiene cinco y uno Uno Esta vez cuesta como casi como trescientos Esto no es un cuarto Esto es una antesala Bueno, si quieres hacerlo Pero este es el extra Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Esto no lo cuente Tres Cuatro Y el bajo cinco Y este si quieres hacerlo Un cuarto Seis Pero en verdad Es un antesala No tiene pared Pero si tú quieres poner una pared O una de estos Lo pones y es un cuarto también Esto es extra Ok, va Ok, hasta aquí Llegó el balcón ¿Tú sabes qué? Espérate, aguántate Espérate, aguántate